Tenemos el apoyo alimentario, pues hemos entregado en estas últimas convocatorias en el último año 27.358 despensas. Y se apoya cada mes a las personas, a las jefas de familia o a las personas más vulnerables en nuestra comunidad que requieren de este apoyo. Sí, la gente que se acerca y algunas personas que cambian de domicilio, entonces bueno, son un poquito el padrón, pero más o menos en ese nivel nos estamos manteniendo. En ese mismo nivel, nosotros estamos trabajando con algunas otras dependencias y vemos, por ejemplo, en la bolsa de trabajo del municipio que todas las personas que se acercan están pudiendo encontrar trabajo. Pues nosotros aquí el apoyo alimentario se ha mantenido estable, no hemos tenido como la necesidad de hacer una apertura, una solicitud extraordinaria en este padrón. Las personas que se acercan aquí a apoyo médico, pues se les está dando el apoyo en las clínicas UNE. Pues hemos mantenido estable el apoyo a toda la ciudadanía.